Hola, hola estimados televidentes, Jino TV continúa llevándole hasta sus pantallas los diferentes atractivos de nuestro departamento. El día de hoy nos encontramos en rumbo a uno de los lugares más elogiados de esta temporada y estamos hablando nada más y nada menos que de Fresanica, así que acompáñenos en esta aventura. Amigos y amigas, nosotros ya nos encontramos a mitad de camino y les cuento que no se van a aburrir. ¿Por qué les digo esto? Porque mediante el camino nos encontramos con muchas paradas técnicas, como por ejemplo si son amantes a las flores, van a quedar encantados con todos y cada uno de los puertos, además con el contacto con la naturaleza. Así de que continúen con nosotros porque vamos a conocer de este maravilloso recorrido. Hemos llegado a nuestro destino y el día de hoy vamos a realizar un tour por Fresas Nica y conocer un poco más del cultivo de fresas. Les cuento que Fresas Nica se encuentra ubicado en el kilómetro 150.8, está sobre la carretera de Ginoteca hacia Matagalpa, exactamente en Santa Inés. Así que acompáñenos a conocer este maravilloso lugar. Amigos televidentes, además de estar disfrutando de esta maravillosa vista, me encuentro muy bien acompañada acá con uno de sus propietarios, que nos estará contando un poco más a fondo cómo nace la idea de Fresas Nica. Perfecto, buenos días. Nosotros acá iniciamos con este proyecto con la intención de querer producir acá en Nicaragua una excelente calidad de fresas. Gracias a la experiencia que nosotros adquirimos en Costa Rica trabajando en este cultivo, nosotros ya teniendo, como quien dice, el saber cómo cultivar fresas a manera hidropónica y una buena calidad, fue cuando iniciamos nosotros en analizar y buscar un lugar propicio para el clima, para el cultivo de fresas, y así fue como encontramos a Martín en Ginoteca. Ya luego entonces, nos dimos a la tarea de comenzar a establecer el proyecto acá. Este, nosotros acá cultivamos en fibra de coco, es todo totalmente orgánico, no lleva ni un solo químico, ya con solo el hecho de que no estamos sembrando en tierra, nos ahorramos un montón de plagas, y así es que nosotros nos evitamos a usar químicos para tratar algunas plagas, como gusanos, babosas, nemazos, en fin, todas esas plagas que habitan en la tierra, ya nosotros las tenemos bastante controladas a manera orgánica y así, a manera hidropónica. Esta planta básicamente está sobreviviendo por el riego que nosotros le enviamos, que de paso trae la nutrición y si la planta está hidratada y alimentada al mismo tiempo. También como, por ejemplo, los insecticidas que nosotros ocupamos, algunos son extraídos de algunos cítricos, otros son extraídos de canela, en fin, son productos meramente orgánicos, amigables con el medio ambiente, y así también nosotros aseguramos que no va a ser un producto perjudicial para la salud del consumidor. Este microclima acá es una bendición, porque se nos da la fresa, el cultivo de la fresa se nos da de manera excelente, que para el cultivo de fresa, tanto la temperatura radica entre los 16 a 20 grados centígrados, a lo mucho, y acá en temporada de verano a lo mucho se calienta hasta unos 22 grados aproximadamente, y en temporadas más frías acá, por ejemplo, que vendría siendo diciembre, enero y febrero, logramos tener acá temperaturas entre los 16 y 17, y a veces bajas en la madrugada hasta a los 13 o 12 grados. Bueno amigos televidentes, entonces ahorita nosotros con Rony y todo el equipo de GinoTV vamos a ir a disfrutar de este recorrido, donde me van a estar contando un poquito más sobre el funcionamiento y el cultivo de fresas. Bueno amigos, bienvenidos acá a Fresanica, mi nombre es Robin Ramírez, acá actualmente tenemos 12 mil plantas de primera calidad, y por semana estamos sacando unas 800 libras actualmente. 800 libras actualmente por semana. Por semana, sacamos los cálculos por semana. ¿Cómo ha sido la aceptación de la población desde el momento que ustedes iniciaron hasta el día de hoy que se encuentran siendo distribuidor exclusivo de diferentes zonas en nuestro país? Ok, excelente, mira nosotros, nuestra idea primordial era venderle a los grandes supermercados de Nicaragua, pero decidimos arriesgar y hacer nuestro propio mercado acá mismo en la zona, ya que vimos un gran potencial turístico. Nosotros empezamos a vender aquí en la orilla de la carretera, y fue una aceptación demasiado buena, mejor de la que esperábamos. Bueno Reiner, ahora hablándonos un poquito más sobre los horarios de atendición, que son una de las cosas más importantes que nuestros amigos televidentes desean saber, así como la ubicación exacta para venir acá a Fresanica. Ok, perfecto amigos, nosotros acá atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y días domingos, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aunque ahorita en Semana Santa, nosotros no vamos a atender lo que sería Viernes Santo y Sábado Santo, pero de ahí en adelante con horarios normales de atención. Y acá nosotros estamos ubicados en Comarca Santa Inés, kilómetro 150.8, carretera vía Ginoteca-Matagalpa. Queremos agradecer a Ginoteca por visitarnos, ya que pertenecemos del mismo departamento, invitar a todos ustedes que vengan a visitarnos. El tour se cobra algo simbólico, son 100 Córdobas por persona, se le explica todo el sistema acá, cómo es el proceso, y aparte de eso le incluimos un batido de calidad de cortesía. Y bueno amigos, acá yo ya me encuentro degustando de este delicioso batido, que realmente es el éxito. Les cuento que los costos son totalmente accesibles, ya que este cuesta nada más tan solo 100 Córdobas, súper accesible para que usted pueda venir a disfrutar con familia o amigos, ya que los fines de semana de este verano, 2022, usted no los puede dejar pasar. Así que el equipo de Ginoteca-Matagalpa le realiza la invitación a ustedes allá en casita, a que se animen a conocer los diferentes atractivos de nuestro departamento. Con cámara y edición de Mario Tejada, producción de Ginoteca-Matagalpa, les informó Grey Rivas.